Muy buenos días, mi nombre es Carlos Armando Coamoreno, tengo 20 años, vivo aquí en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Estoy recibiendo una capacitación en Administración Logística. Durante la capacitación me ha acertido muchísimo porque hemos aprendido muchas cosas con respecto a la logística. Por supuesto, contamos con los mejores profesores, con personas que nos están ayudando en este proceso. Y la verdad es que ha sido una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida, para crecer como personas. Porque no solamente nos enseñan a estudiar solamente esta parte, sino también a crecer personalmente, a ser unas personas honestas. No solamente en la vida diaria, sino también cuando estemos en la empresa realizando cada una de las labores. Entonces, me ha servido muchísimo, digamos, las expectativas que espero durante y después de este proceso es conseguir un trabajo. Que es lo que la mayoría de un joven esperaría después de un proceso de estos. Y poder dejar en alto, digamos, la capacitación de que sí nos sirvió y que de verdad fue de un gran apoyo. Y fue un gran aporte para que nosotros pudiéramos seguir avanzando laboralmente.